Celebra Honduras, la H estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y disputará la final del Preolímpico Sub-23. La Bicolor consiguió el boleto a los Juegos Olímpicos al derrotar 2-1 a Estados Unidos en el Estadio Jalisco. Tras un trabado primer tiempo y con pocas aproximaciones por parte de ambos equipos, Honduras encontró el gol tras un centro preciso de Edwin Rodríguez, que Juan Carlos Obregón definió para irse al descanso con la confianza del 1-0 a favor. Recién iniciada la segunda mitad, el arquero norteamericano cometió un grave error que Luis Palma aprovechó para marcar el 2-0. Cuando Honduras parecía tener el juego en sus manos, un golazo de Jackson Yule acortó la diferencia. A partir de ahí, la hacha aguantó y defendió el resultado, pero de igual forma tuvo muchas jugadas de contragolpe que no logró concretar. Honduras clasificó a sus cuartos Juegos Olímpicos consecutivos tras estar presente desde Beijing 2008 y su quinta clasificación en la historia. En Sydney 2000 y Beijing 2008, la selección no pasó de la primera fase. Fue en Londres 2012 cuando Honduras comenzaba a hacerse de un nombre en esta categoría, al clasificar a los cuartos de final y enfrentar a Brasil. Ahora la selección sub-23 buscará igualar o superar la gesta conseguida en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde se consiguió un histórico cuarto puesto y se estuvo muy cerca de lograr la primera medalla en la historia de Honduras en unos Juegos Olímpicos. La final del Preolímpico se disputará el próximo martes 30 de marzo a las 7 de la noche en el Estadio Akron de Guadalajara. Honduras avanzó como primer lugar del Grupo B, algo histórico, y superó la selección de Haití por 3-0 y empató con El Salvador y Canadá 1-1. La bicolor mantiene su hegemonía en la categoría sub-23 y va de camino, si no es que ya es, una potencia del área de CONCACAF. Gracias por ver hasta el final, si te gustó el video deja tu like y compartinos tus opiniones del partido abajo en los comentarios, recuerda suscribirte y activar la campanita, nos vemos en el próximo video.